Hemos escuchado tantas cosas de lo que sucedió hace dos años. Explícanos cómo va el proceso con este asunto del paparazzi. Mira, los procesos en México pues tienen un largo camino. Sin embargo, siempre debemos confiar en las autoridades que son las que determinan, los jueces. Y el proceso penal que inició el paparazzi en el 2020 fue resuelto por un juez en Cancún, el cual determinó la no vinculación a proceso. El juez sustentó este argumento con la legítima defensa, eso fue lo que él dijo. Que al defender los derechos fundamentales a la imagen, a la privacidad, porque están íntimamente vinculados al derecho humano de dignidad humana. O sea, esto quiere decir en otras palabras, que no se pueden tomar fotos, ya sea en un lugar público o en un lugar privado, a cualquier persona sin su consentimiento. Estos argumentos fueron sustentados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo tribunal mexicano. Y en este momento pues yo creo que vamos por muy buen camino. Eso fue lo que dijo el juez en Cancún.